Seguimos aquí en nuestra sede de grabación, en nuestro stand en Tebisama y tenemos el honor de tener con nosotros a Andoni Díaz. Él es el decano de Bilbao, del Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interior de Bilbao, pero además es el presidente del consejo de todos los colegios de diseñadores de interior. Buenos días, Andoni, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y nada, feliz de estar aquí en feria un año más. Si sois también colaboradores de feria, celebráis vuestro propio consejo aquí, creo que es mañana, ¿no? Eso es, como Consejo Nacional al final somos colaboradores de la feria Tebisama, siempre es un sector al que creemos que hay que apoyar, que hay que colaborar, tenemos que apoyar en él y aprovechamos para celebrar la Asamblea General de los Colegios de España aquí en Valencia. ¿Os reunís todos los mexicanos de todos los colegios de España en una reunión en la que ya ponéis en común y determináis? Sí, aprovechamos para bajar un poquito todos los decanos o todos los que podemos, los que no pueden obviamente se conectarán de manera telemática, pero la celebraremos aquí. Muy bien. Tenéis a feria cada año consecutivo, además de esta feria de Tebisama, a muchas otras, pero esta en concreto es una feria a la que tenéis un arraigo especial porque va muy unido a vuestro sector y donde podéis descubrir gran cantidad de tendencias y de materiales. Muchos de nuestros colaboradores y patrocinadores, tanto de los colegios como del Consejo Nacional, son empresas del sector cerámico en España y sobre todo aquí en Castellón y Valencia. El poder del sector cerámico es impresionante, entonces nosotros como profesionales del sector de la reforma tenemos que estar pendiente de ello siempre. Y al final la feria te permite eso, estar en dos o tres días en contacto con todas las empresas del sector, empaparnos de las nuevas tendencias para luego poder llevarlas a nuestro día a día y a nuestro oficio. Eso es. No sé si has podido aterrizar todavía, creo que no has podido ver mucho todavía. Luego queremos que nos cuentes tus impresiones también de lo que has vivido estos días y eso, que nos digas que estáis viendo o directamente cuéntanos ahora previo cómo estás notando el sector, qué tendencias estás viendo y luego lo veremos reflejado en lo que tenéis. Y al final hoy en día también lo vemos previo por redes, un poquito. Luego lo bonito es verlo aquí en situ, al final la cerámica hay que tocarla, casi hay que olerla. Pero por redes lo que hemos visto parece positivo, parece chulo. Hay nuevas tendencias, hay nuevas piedras, nuevas cosillas, también nuevas técnicas de ejecución que están mejorando el producto y a ver, a ver lo que nos encontramos, con ganas. ¿Qué apuesta le dais vosotros o tú en concreto en tu estudio, en tu día a día, en tus proyectos, al sector cerámico? ¿Cuál es tu apuesta por la cerámica? La apuesta es directa porque al final es un material muy duradero, es un material que nos sirve tanto de interiores, exteriores, revestimientos, pavimentos. Entonces las opciones son múltiples. Además hoy en día en el mercado con todos los formatos que tenemos, tenemos desde formato pequeño, formato mediano o gran formato, entonces tiene tanta versatilidad que ya nos hemos olvidado de la cerámica para cocinas y baños, como teníamos hace 20 años, que ya es cerámica para revestimiento de todo. Nosotros como interioristas nos dedicamos igual tanto al tema de fachada, como se pueden dedicar la rama de los arquitectos, pero sí que el interiorismo es primordial. Muy bien. También, Andoni, has adquirido el cargo de presidente nacional de todos los colegiados. Cuéntanos un poquito cómo llevas esa trayectoria. Son apenas seis meses, ¿no? Eso es, es poquito más de medio año. Estamos arrancando, pero con ganas, porque al final yo soy la imagen visible, soy la presidencia, pero detrás mío hay un equipo. Está la decana de Murcia, Rosa, está mi compañera Arantxa de Cantabria, Luz de Asturias y Pepe de Valencia. Entonces es un buen equipo que está ayudando a impulsar el sector a nivel nacional. Las realidades son muy diferentes por territorios. Yo al final vengo del norte, de Vizcaya, conozco un poquito más la realidad del País Vasco, pero sí que es verdad que hay que actuar en todo el Estado porque la profesión es una y la titulación es la misma. Eso es, y estáis luchando cada día por defender... Por defender las atribuciones, porque al final tenemos unas atribuciones que son igual antiguas y hay que ir mejorándolas, hay que ir renovándolas. Y esto ya lo veis vosotros en feria, es constante renovación. Eso es, nosotros estamos ahí también para apoyaros, para dar credibilidad a vuestro trabajo. Y bueno, también, no sé, cuéntanos, ¿cuáles son tus, lo que tú estás impulsando de cara a esta nueva candidatura en cuanto a acciones que vais a llevar a cabo? Sobre todo, lo principal es comunicación y promoción. Al final, si no lo comunicas parece que no lo haces o que no estás. Entonces tenemos que apostar por ello. Por eso también, con ayuda vuestra y de los expertos en comunicación, pues vamos a lanzarnos en este campo. Y luego las escuelas, creemos que es primordial la formación. Al final el sector educativo sí que ha evolucionado en el diseño de interiores. Llevamos ya 10 años en España con una titulación que es un grado superior de nivel universitario, el grado en diseño de interiores. Y tenemos que apoyarnos en esa gente que está saliendo de las escuelas porque son el futuro de la profesión. Yo soy joven, pero yo sé que muchos de mis equipos y de mis juntas son gente más mayor, que están ya en los últimos años. Entonces tenemos que renovar el sector. Eso es. Pues nada, te damos mucha fuerza, seguro muchas ganas que se te ven. La necesitaré. Sí, sí. Y bueno, también ese llamamiento a estudiantes, a las escuelas, para que al final sepan... Eso es, que se apoyen en el colegio. Al final en la escuela la trayectoria son 4 o 5 años de formación. Es muy sencillito porque te forman muy bien, pero luego una vez de que sales, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿De qué vas a poder ejecutar? ¿De qué vas a trabajar? Entonces, quien va a amparar todo eso y quien va a apoyar a los profesionales somos los colegios profesionales y en este caso el Consejo General. Muy bien. Este año además queremos agradeceros porque vais a acompañarnos en nuestro evento de Art Deco que tendremos ahora pronto, el 22 y 23 de marzo. Volvemos a una nueva edición de nuestro evento de Art Deco y como os decía, Andoni nos va a acompañar y el Consejo, todo el grupo de decoradores a estar presentes en el evento. Nos acompañarás en esas presentaciones y no sé cómo estás viendo ese cartel que llevamos este año en Art Deco. Pues encantado, encantado poder participar porque ya el año pasado estuvimos presentes. Fue un evento muy bien organizado. Siempre es interesante además estas conferencias y estas charlas con profesionales del sector, de la arquitectura y del interiorismo. Así que felices de poder estar este año presentes y más activos aún como vosotros. Genial. Genial. Andoni, pues oye, darte las gracias por pasarte por aquí un ratito con nosotros y queremos también que disfrutes de la feria y luego nos cuentas. Luego me paso por aquí. A ver qué has visto. Muchas gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.